El tema de la remilitarización del país, el tema del endeudamiento y venta del país, que son dos elementos importantes en la realidad de nuestro país en estos días, cosa que nos preocupa mucho. En días pasados vimos al ministro Molino declarar que lo que se estaba haciendo en la isla flamenco eran unas adecuaciones para mover unos barcos. Sin embargo, después reconoce que lo que se está haciendo es una base más militar en el área. Son pequeñas bases que están poniendo, desde el 2009 se inició este proceso, con una base en Bahía de la Bahía Piña, en Darién, otra en Punta Cova, en el norte de Veragua, en Pedasí, y que hoy se anuncia que otras bases se van a colocar, una de ellas en la comarca Novebuglé, otra en Chepo, en el área de Chepo. Todo esto a costa de nuestro presupuesto nacional, sin embargo, al servicio de una política militar norteamericana, ampliamente denunciada a nivel mundial, en donde centenares de bases de este tamaño, pequeñas, sirven para sus políticas intervencionistas en el mundo. Y Panamá, nuestro país, se somete a esta política. No es el primer gobierno que hace esto. Recuerden que nosotros hemos sufrido 20 invasiones a lo largo de nuestra historia, la casi totalidad de ellas pedidas por los gobernantes de turnos, genuflexos, que no obedecen a los intereses del país. Esta política de militarización, nosotros ya la hemos denunciado múltiples veces durante la existencia del Frente Amplio por la democracia. También lo ha hecho en el pasado, Frenadezo. Nosotros hemos visto cómo este gobierno ha ido aumentando sus miembros, ha ido aumentando sobre todo su armamento, su manera de intervenir en la represión nacional, colocarse en las fronteras del país en una forma preocupante para la paz en nuestro país. Se firman acuerdos de intervención. Recientemente se realizó en Panamá una operación Panamá de operación conjunta con diferentes países y los Estados Unidos ceden el mando de esto a Brasil cuando nosotros somos el país soberano, que tenemos que tomar las decisiones en nuestro país. Todo esto se hace durante este gobierno, que con ello contribuye al gran endeudamiento del país. Endeudamiento que violenta aspectos fundamentales de nuestras leyes, que las modifican a su antojo. Ahora se sube hasta el 2.9% del endeudamiento y asumimos nosotros que va a seguir aumentando porque nuestra deuda se está aumentando por otras vías, que aquí la profesora Maribel les va a explicar. Pero nosotros queremos decir que se crea el famoso Fondo de Ahorro de Panamá, que pretende administrar el producto de la venta de nuestros bienes, entre ellos los terrenos de zona libre de Colón. Y esto queda a la orden de un supuesto grupo independiente de técnicos que van a administrar ese fondo. Pero si nosotros vemos los nombres, son todos ellos vinculados a la banca privada, banca que se ha enriquecido a costa de nuestro endeudamiento y que seguirán administrando este fondo de ahorro para pagar el endeudamiento progresivo y monstruoso que no tiene en cuenta las reales necesidades de este país, como son el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del transporte público, el tema del agua potable para todos, en todo momento, lo que tenemos es un agua de pésima calidad y que encarece cada vez más el costo de la vida de nuestro país. Nosotros hacemos un llamado a la población a estar alerta sobre este problema, pero también nos hacemos un llamado a mirar a nuestra propuesta política inscribiéndose al Frente Amplio por la Democracia para que sea una real alternativa del pueblo en las próximas elecciones. Doctor, ¿por qué es peligroso esto de la revitalización? ¿Piensas que se le da mucho poder a Senafron? Digamos, estamos viendo el problema que hay en el Daría, están desarrollando por unos que tienen muchos años de vivir en esa área. Bueno, ustedes vieron cómo se utilizó Senafron en la represión, en la lucha del pueblo, no buglé. Pero además de eso, recuérdense que después del periodo de Noriega se hizo una reforma constitucional en donde Panamá no podía tener un ejército. Hoy día contamos con una fuerza militarizada, armada, que actúa tal cual un ejército y no ciertamente para protegernos. Nosotros hemos visto cómo ha aumentado el índice de la delincuencia, la inseguridad de los ciudadanos panameños y muy lejos de protegernos, está más bien cumpliendo otros objetivos que no son los de fortalecer nuestra nacionalidad, protegernos del narcotráfico, protegernos de la delincuencia. Doctor, hace más o menos media hora, para los cinco minutos de la Asamblea, aprobaron la Ley General del Presuporte de la Nación para 2013, 16.200 millones de dólares, pero para muchas personas no, mucho refuso, pero mucha basura en la calle, con aguas, ¿de dónde no? ¿Qué es eso? Fíjense, aquí se habla de presupuestos históricos. Realmente nosotros tenemos que señalar que los presupuestos generalmente son crecientes y son un reflejo de proyecciones de ingresos y estimaciones de gastos. ¿De qué sirve un presupuesto histórico del monto que se ha asignado a la Nación Panameña si las necesidades y las prioridades de la población panameña no son atendidas? Tenemos que ver quiénes son las instituciones y ministerios que se les incrementa el presupuesto y una de ellas precisamente viene siendo el Ministerio de Seguridad, con todas las denuncias, lo que significa el armamentismo que se está viviendo y la remilitarización que no responden a cubrir la necesidad de seguridad ciudadana, sino por el contrario a una política de represión a los ciudadanos. ¿De qué sirve un presupuesto histórico cuando tenemos escuelas que se están cayendo literalmente y que han costado la vida de varios niños en este país o que han sido lesionados en este país? ¿De qué sirve un presupuesto histórico cuando la Caja del Seguro Social efectivamente está señalando y el Ministerio de Salud que hay una deficiencia en el instrumento quirúrgico, en los recursos humanos, en la falta de medicamentos para atender las necesidades de salud y que también han costado la vida de varios panameños precisamente por la falta de controles sanitarios en estas dependencias hospitalarias? Un presupuesto histórico cuando las calles de este país están siendo pavimentadas en un proceso de negociado pero que continúa incrementándose los huecos y el deterioro que presentan la misma, lo cual hace ver que efectivamente lo que está de por medio son políticas de sobrecosto. ¿Y de qué nos sirve un presupuesto histórico también cuando por ejemplo un problema vital para la salud del pueblo panameño como es el abastecimiento de agua potable y la recolección o disposición de la basura siguen incrementándose de manera negativa afectando la salud del pueblo panameño? Pero lo otro interesante en esto es un presupuesto histórico para que estamos viendo en las partidas presupuestarias un incremento del endeudamiento de este país reflejado en el presupuesto al cual hay que adicionarle también el endeudamiento del famoso llave en mano que coloca a Panamá en un costo de financiamiento mucho más caro que esté en Panamá hipotecado hasta el 2018 en términos de lo que es los elementos de hacerle frente a la deuda y un último elemento que creo que es importante reflexionar sobre texto de esto el gobierno dice que no requiere recursos entonces la pregunta es para qué estamos vendiendo la patria está el caso de las tierras de la zona libre de Colón pero no solamente las tierras de la zona libre de Colón fíjense en los primeros cinco meses este gobierno vendió seis millones capturó seis millones de dólares más de seis millones en concepto de venta de áreas revertidas entre agosto y octubre tiene programado vender más de 137 hectáreas en las áreas revertidas y aunado a ello las tierras de la zona libre de Colón en donde efectivamente han llegado a un acuerdo favorable para las empresas que están ubicadas en la zona libre de Colón y lo que le ofrecen a la población de Colón son migajas diciéndole bueno ahora van a recibir tres millones en concepto de impuestos que antes no recibían eso es irrisorio e irrespetuoso frente a un canon de arrendamiento de 1.40 el metro cuadrado y al cual se le dice vamos a incrementarle el 10% 14 centavos 1.54 el metro cuadrado en la zona libre de Colón no necesitamos vender la tierra necesitamos resolver el problema del canon irrisorio e irrespetuoso para la pobreza que se vive en Colón en la provincia de Colón ese es el tema que este gobierno no discute y que dice bueno lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer porque son medidas impositivas para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación